El siguiente punto del orden del día consiste en una declaración institucional sobre apoyo al Día Mundial de las Enfermedades Raras, que ha sido presentada por los tres grupos parlamentarios. Dará lectura la misma a la secretaria primera, señora Fernández Delgado. Gracias, presidente. Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Begoña García Retegui, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y José Antonio Pujante Digman, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, elevan al Pleno la siguiente declaración institucional de la Asamblea Regional de Murcia sobre apoyo al Día Mundial de las Enfermedades Raras. El próximo 28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras bajo el lema Convivir con una enfermedad rara. Pretende concienciar sobre las patologías poco frecuentes y la realidad de vivir con una enfermedad rara. Las enfermedades raras constituyen un amplio grupo de patologías que se caracterizan por su baja prevalencia en la población, menos de cinco casos por cada diez mil habitantes, por tener un curso crónico que genera discapacidad y con recursos terapéuticos en general escasos y poco eficaces. Se calcula que son aproximadamente seis mil las enfermedades catalogadas como enfermedades raras y que afectan a entre un seis ocho por ciento de la población europea. En España, el número de personas que padecen alguna de estas patologías asciende a los tres millones. La organización de la atención a las personas afectadas por enfermedades raras es compleja, pues requiere una atención integral, multidisciplinar y coordinada, no solo en el ámbito sanitario, sino también en aspectos educativos, laborales y sociales. Es imprescindible el trabajo y esfuerzo conjunto entre las distintas administraciones públicas para dar respuesta a las necesidades de estos pacientes y sus familias. Un reto que implica proporcionar una atención centrada en el paciente y en su familia con un enfoque multidisciplinar y sociosanitario en el que se consideren las necesidades de los pacientes no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el psicológico, educativo, laboral y social. La Consejería de Sanidad y Política Social, a través de la Dirección General de Planificación Sociosanitaria, Farmacia y Atención a Ciudadanos y del Servicio Murciano de Salud, ha elaborado un modelo de atención sociosanitaria de las enfermedades raras para su implantación y desarrollo en la región de Murcia. El objetivo fundamental de este modelo es el de definir, desarrollar y consolidar todas las acciones y actuaciones necesarias para abordar de una manera integral el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las personas afectadas por las enfermedades raras y sus familiares, dando respuesta a las necesidades sociales y educativas, además de las propiamente sanitarias. El Día Mundial de las Enfermedades Raras en España tiene como objetivo sensibilizar sobre lo que supone convivir con una enfermedad rara y transmitir las dificultades a las que día a día se enfrentan las familias, priorizando la problemática del acceso al diagnóstico y a un tratamiento adecuado. La Asamblea Regional de Murcia quiere manifestar su apoyo y solidaridad con los pacientes afectados de enfermedades raras y a sus familiares y sumarse a la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Asimismo, la Asamblea Regional reconoce el trabajo realizado por todas las federaciones y asociaciones que trabajan en el ámbito de las enfermedades raras por su papel trascendente en la mejora de las condiciones de vida y asistenciales de todos los afectados. Pide a todas las Administraciones públicas que trabajen coordinadamente para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedades raras y se aúnen esfuerzos para mejorar y adaptar la atención sociosanitaria, educativa y laboral a estas personas y sus familiares. Anima a las entidades públicas y las empresas privadas a que impulsen nuevos programas de investigación y tratamiento de este tipo de enfermedades. E invita a la sociedad murciana a sumarse a esta celebración y mostrar así su apoyo y solidaridad con las personas que sufren una enfermedad rara y con sus familias. Cartagena, 24 de febrero de 2015. Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Begoña Arcia Retegui, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. José Antonio Puján Tedigman, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Preguntaba si aprueba la Cámara la declaración. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señorías. Siguiente punto del orden del día.